Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice que a b y c son números reales tales que a es distinto de b y que además se satisfacen estas igualdades a cuadrada por b más c es igual a b cuadrada por a más c y esto es igual a 2 y nos pide determinar el valor de c cuadrada por a más b antes de empezar a resolver este ejercicio les pido que por favor me apoyen con un like al vídeo y que se suscriban a mi canal y también a que me sigan a través de mis redes sociales facebook twitter instagram y twitch vamos a resolver este ejercicio de la siguiente manera primero vamos a considerar esta igualdad únicamente y vamos a realizar las multiplicaciones que están aquí indicadas de esa manera obtenemos estos resultados ahora vamos a pasar estos dos términos positivos al otro lado como negativos y entonces nos queda esta igualdad a 0 bueno de aquí lo que nosotros podemos hacer es factorizar pero noten que si factorizamos estos dos primeros términos simplemente estaríamos regresando a lo que teníamos antes de hacer la multiplicación y lo mismo si factorizamos estos dos términos regresaríamos a esto de aquí arriba así que no vamos a factorizar de esa manera sino que vamos a factorizar el primer término con el tercero y el segundo con el cuarto entonces del primero y el tercero vemos que hay como factor común a por b entonces tenemos a por b que va a multiplicar a a menos b y de factorizar el segundo con el cuarto vemos que el factor común en este caso es únicamente la c entonces nos queda c por a cuadrada menos b cuadrada y vean que aquí lo que tenemos es una diferencia de cuadrados que podemos expresar como a más b por a menos b y ahora tenemos como factor común a menos b así que lo factorizamos y nos queda multiplicando a este ab más c por a más b que por supuesto podemos aquí multiplicarlo para escribirlo como ac más b c y entonces vean que ahora tenemos una multiplicación igual a cero eso significa que o bien el primer factor es cero o bien el segundo factor es cero pero aquí vamos a utilizar esta hipótesis a es distinto de b como a es distinto de b entonces la diferencia a menos b es distinta de cero por lo tanto este factor es el que podemos igualar a cero este es el que tiene que ser igual a cero bueno entonces hemos llegado a esta expresión de aquí que involucra a a b y c vean que lo que teníamos originalmente era esta igualdad y tras todo este proceso simplificamos una expresión de esta forma a menos b ahora si nosotros aquí multiplicamos por una diferencia de este tipo a menos c esperaríamos llegar a una igualdad como esta de aquí pero en la cual en lugar de b tendríamos c vamos a ver que ese es precisamente el caso y eso nos va a llevar a la expresión que nosotros queremos entonces estamos multiplicando por a menos c hacemos las multiplicaciones llegando a esta expresión y aquí estos dos términos se pueden cancelar y podemos factorizar de estos dos términos tenemos como factor común a cuadrada por b más c y de estos dos términos tenemos como factor común c cuadrada que nos queda por a más b porque también estamos factorizando el signo negativo aquí y vean que precisamente esta es la expresión que nosotros queremos calcular ahora simplemente vamos a pasarla al otro lado como positiva y entonces tenemos esta igualdad esta expresión que es la que nosotros queremos es lo mismo que a cuadrada por b más c pero esta expresión nosotros ya conocemos cuál es su valor aquí al inicio nos decía que a cuadrada por b más c es igual a 2 así que esta expresión que nosotros queremos es igual a 2 y así hemos terminado este ejercicio agradezco infinitamente a las personas que me apoyan con su membresía a través de youtube y también a través de patreon muchas gracias a todos ustedes aquí pueden ver una lista con sus nombres gracias